¡Ay, mi mamá! ¡Y vencido, sabonata! ¡Ey! ¡Se ven a sobrar! Les saluda Enrique Hoffman para presentarles con mucho placer El espectáculo imposible de clonar Imposible de clonar King Power, la megateca Es muy difícil hombre que vuelvas conmigo Porque no existe amor puro Cuando yo quise amarte y hacerte tan solo mía Yo vi que era fantasía, que no era por mí Yo solo quise verte y luchar junto de tu vida Pero es imposible El amor quiso un día que el tiempo fuera testigo Que se acabara conmigo la felicidad King Power, la megateca De veras no puedo parar el tiempo Cuando lo deseabas tú no quisiste Y ahora que ve grande mi sentimiento Sé que te va a dar pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar si ya tú te fuiste No se detiene el que se va si lo hace con gusto Si no me muerto y creo que no me mate este asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Si no me muerto y creo que no me mate este asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Acabo de conocer al compadre La mujer más linda King Power, la megateca Seguro que a mí no se me escapa Tiene que ser mía Si fuera fue el reinado Seguro no dudaría Como la reina del mundo Mil veces me le diría Porque tiene una pureza Y un algo muy singular Compararle su belleza Yo creo que no hay otra igual Ay, mire la compadre Qué bella mujer Pa' mañana es tarde Que me dé su querer Mire la compadre Qué bella mujer Pa' mañana es tarde Que me dé su querer Ay, mi Dios del cielo Arme este milagro Pa' que se quede conmigo Por el resto de mis años Es el amor más bonito Vivir siempre enamorado Soy el hombre de tu vida Brindame tu corazón Me reviviré la alegría Con este más al amor Le juro compadre Si Dios me da vida Esa mujer linda Tiene que ser mía Le juro compadre Si Dios me da vida Esa mujer linda Tiene que ser mía Yo puedo andar Sin un peso en el bolsillo King Power King Power Yo puedo andar sin la claridad del día La Megateca Yo puedo andar con la barriga vacía Pero sin amor Te juro que no andaría King Power La Megateca Es tan esencial El amor para mí Igual que una sonrisa Pa' una mujer con rabia Adiánme Vamos Karina Diseñador gráfico Dime rey lo que quieran Puedes brindarme a mí Pero si no hay amor Mejor que no me deis nada La historia Ahora es nuestra Dentro y fuera de lo posible King Power Que no me falte el amor 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 Lewy Ay, yo siempre he estado pendiente De darte amor El Capitán Mucho amor El Capitán Y ser detallista También Por eso es que me tristeza Y me da dolor Como te comportas Mujer No es justo Si me condenas Por un error Por cualquier cosita Ya no me quieres ver Si o no Freddy P. Garanga Mi arquitecto King Power Ay, no es justo Si me condenas Por un error Por cualquier cosita Ya no me quieres ver Ay, yo siempreño Y Javier Rodríguez Tú sí puedo perdonar Tus errores Sin que me domine El resentimiento Pero tú quieres Que ruegue Y que llore Cada vez que alguna Falta comer Juan David Y Carlos Alberto El Reño Pero esta vez No por Dios No te voy a suplicar Pero esta vez No por Dios No te voy a suplicar Prefiero mejor morirme De dolor O conseguirme otro amor Para olvidar Prefiero mejor morirme De dolor O conseguirme otro amor Para olvidar Y a cargo del control técnico José Guerra Mejor conocido como Mejor conocido como Hueso 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 Escuchen mi ritmo nuevo Lo que le hice a las mujeres Esas mujeres bonitas Que me siguen donde vaya Memes Mix Tu página mini tequera Me siento muy contento Y lleno de sabrosura Les trajo un ritmo caliente Bien sabroso Guapachoso Cadencioso Pa' que muevan la cintura Tuki 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 Para parrandear Oigan mujeres Con las manos bien arriba Con las palmas Con la bulla Que está prendida en la viente Y que se sienta un misterio En mi Colombia Que se escuche por el mundo El vino bien está presente Presente Team Power Tu Tuki Tuki Tu Tuki Tuki Esas mujeres bonitas Para vacilar Tu Tuki Tuki Tu Tuki Tuki Esas mujeres bonitas Para parrandear Para que vean rostro Bonitas son las mujeres De Barranquilla King Power Que bonitas son las mujeres De mi tierra Pero no conozco una Hay que ser piada de mi El Combo Extremo Les doy mi corazoncito Les tiro muchos besitos Y nadie los quiere recibir Les digo que soy distinto Alegre y muy divertido Y que pueden mirar en mi Ay que yo si bailo Sabroso Ay que yo si gozo Sabroso Ay que yo si bailo Sabroso Ay que yo si gozo Sabroso Bien 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 sabroso Ay, ay, ay Escúcheme compadre Como hago pa' casarme Con la barranquillera Ay, ay, ay Escúcheme compadre Como hago pa' casarme Con la barranquillera Que les gusta la rumba, que no son caprichosas, que nada les asusta, pero si son celosas. Que les gusta la rumba, que no son caprichosas, que nada les asusta, pero si son celosas. Y con ellas bailo, solo si con ellas gozo, solo si con ellas bailo, solo si con ellas gozo, sabroso. King Power. Por las calles de mi barrio una vez me enamoré. La Megateca. De una muchacha bonita que me enceñó enloquecido, con goza natural, por ser la primera vez. Por ser un hombre decente, la presencia de mi vecina. Era una sinvergüenzasa, yo nunca lo imaginé, porque ella a mí me juraba que mi novio había tenido. Un día me la dejaré, y ella me dijo que sí. Y como a los cuatro días yo le presenté a un amigo, mi amigo le enamoró y también le dijo que sí. Sinvergüenzas. Y el cachaco de la tienda ya lo tenía en el bolsillo, acabó con los turistas que rondaban por ahí. Y como a los quince días con todo el barrio había abarrido, esa mujer es una escoba. Barre con todo, ojo a la escoba. Viene con todo, viene la escoba. Ojo a la escoba y ven. Acércate y siente la calidad en audio profesional. Y Juan Jan, ojo con la escoba. King Power, la megateca. DJ Eulíces Guzmán, desde el Estado Sucre. Específicamente, Guaraúnos, municipio Benítez. Te lo recomienda yo, el Tigre Rafael. Gerardo Díaz, Maira Corcho, y Carlos Villanueva, mis amigos. La tenía como mi novia y siempre la iba a visitar. Pero un día yo iba llegando y me di cuenta que en su casa Salió uno por delante y el otro por detrás. Yo mismo me preguntaba por qué corren, qué les pasa. Entonces me daba cuenta que alguien los quería matar. El marido vio a la escoba con las manos en la masa. De mi amor es con mi hermano, con mi primo y mi papá. Con el vecino del franco y con el vecino del árbol. Ya se oye de boca en boca que la escoba aquí se va. Pero mañana no dejo ni pa' compadre, ya se va para otro barrio. Que es una muchacha seria, eso dice la mamá. Créame, que su hija no es coqueta, es que se la han calumniado. Esa mujer es una escoba. Viene la escoba Viene la escoba Allá en el pueblo hay una hebra, allá le dicen la garrapata. King Power, la megateca. Allá en el pueblo hay una hebra, allá le dicen la garrapata. Hay de cualquiera que ella te agarra, pero a la fiesta ella no falta. Hay de cualquiera que ella te agarra, pero a la fiesta ella no falta. Por eso los perros toditos le huyen, pero dice un dicho, siempre encuentro un mago. Mi amigo, a ver, no te rosa, muchas gracias. Por eso los perros toditos le huyen, pero dice un dicho, siempre encuentro un mago. El que la conoce llega y la sacude, pero ella se pega del perro más flaco. El que la conoce llega y la sacude, pero ella se pega del perro más flaco. José Canchila y Juan Mace, José José, lo mejor de Cincelejo. Yo no tengo plata, pero vivo contento. No soy mujer, niego caro, por ahí tengo un daño, el hombre que es bueno, es feliz por el tiempo. Y una mujer buena siempre le manda adiós. El hombre que es bueno, es feliz todo el tiempo Y una mujer buena siempre le manda adiós Hay vida y salud, le pido mi señor Si eso me da tú, lo demás lo hago yo Hay gozarlas, tienes que gozarlas Que después te muero, ya no valen callas Hay gozarlas, tienes que gozarlas Que después te muero, ya no valen callas Licenciado Carmelo Persi y Jaime Pesito Caldera Los compadres que gozan la vida Jesús Daniel y Sofía Por miento de mi compadre Ivana, en frente Mierda Blanquistez, Roberto Agua y Pablo Santomán Enrique Arena, en frente César Martínez, en Lorica y en Barranquilla, Valí Guerrero Tantas propensas que nos hicimos para coger cada uno por su lado King Power, la megateca Sacándola del parque con estilo ¿Será que no estábamos enamorados? Que sin pensar todo, no lo destruimos ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío Señor, enséñame el camino Pa' enamorarme y no salí tuyao Dios mío Señor, enséñame el camino Pa' enamorarme y no salí tuyao No me enamoro más No me enamoro más, no quiero sufrir No me enamoro más, no quiero sufrir No me enamoro más, no quiero sufrir Pa' enamorarme y no salí tuyao Pa' enamorarme y no salí engañao Pa' mis queridos compradores Pedro de Chacho Jorge y Carlos Armela Un chocos Mis queridos compradores Adriel y Gabriel de Nantes Para mis queridos especialistas Rafael Porto Armando Arredondo Rafael Arisa Toda promesa que uno se haga Debe cumplirse sin ningún problema Y que no haya peleas en la pareja Pa' que todo sea una felicidad Ay Dios mío Señor Mándame una embragüena De esas que son difíciles de encontrar Hay de esas que son difíciles de encontrar Dios mío Señor Mándame una embragüena King Power La Megateca El verdadero espectáculo musical Y él lo ve paseando ahí en el valle Con la frente en el timbre sufrido Sé que lo importante en la calle El que ha respetado ya está increíble Oye mamá para estar Querido compañero Diga la realidad Aunque sea un corducio Diga la realidad Aunque sea un corducio Porque no hace como hago yo Que pa' mí todos somos iguales Yo no creo en riqueza ni en color Personalidad es lo que vale A Dios salvo cuando sea Así no lo corta No queremos ni pa' fea Pa' mí es la misma cosa No queremos ni pa' fea Pa' mí es la misma cosa La mujer que quiera al hombre Está solo por la moneda La mujer que quiera al hombre Está solo por la moneda Los tres en finos colchones Y terminen una entera Y el malo aparentado Querido compañero Diga la realidad Aunque sea un corducio Diga la realidad Aunque sea un corducio O sea un corducio Bócaro quieto Vamos palco bello Y Gilmeriño En Barranquilla Y el malo aparentado 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 Música Es mejor vivir enamorado Ni tocar colombia que uno quiera Y me andan diciendo tengo carro Solo que engañar a la infranjera Yo como un amigo, este aparentador Y ahora está escondido, huyéndole a un libro Y ahora está escondido, huyéndole a un libro Música Él le dijo que tenía finta Que tenía que dar buena moneda Y un día fue a visitarlo a la chica Y le dijeron que él es el que usted ya Por ser tan mentioso, entonces vas a ver Por ser payaso y tonto, se va y eso lo queda Por ser payaso y tonto, se va y eso lo queda Niña del pollo en la calle, si no ves tu recogida Niña del pollo en la calle, si no ves tu recogida Luce en un bonito traje Y luce en una buena mochila Llévalo a aparentar Querido compañero Diga la realidad Aunque sea un cordocero Diga la realidad Aunque sea un cordocero Querido compañero Diga la realidad Pues diga la verdad Y no sea mentioso Sea que la cosa pueda Querido compañero Por ser payaso y tonto Se va y eso lo queda Gracias